Polémica por video de niña pequeña disfrazada de mujer con cirugías estéticas e implantes. En TikTok, el disfraz de implantes en el cuerpo de una niña desató una ola de furia de los usuarios quienes lo creyeron inapropiado. Internautas aseguraron que la niña de entre 4 o 5 años de edad ni siquiera sabría de qué es su disfraz, con el cual la sacaron a pasear, aunque mencionaron era creativo y está bien trabajado. Los usuarios se cuestionaron el mensaje de los padres hacia la niña. ¿Tú qué opinas?